La llanta tarda 500 años en desintegrarse, entonces imagínense si hacemos una maceta de un desperdicio de llanta, tenemos una maceta para nosotros, para nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Esto es algo que, bueno a simple vista, uno dice, no verdad, con desechos de llanta, que se puede hacer y todo, pero realmente cuando se va viendo la utilidad de todas estas cosas, por ejemplo las macetas que se ven, los juegos estos, juegos de sala que se pueden ver, espejos que se pueden hacer, cosas muy bonitas, entonces ya realmente va viendo que si hay cosas que se pueden reutilizar, y gente que también se interesa por eso. A continuación disfrutarás de Salsa. Nosotros estamos colaborando con el medio ambiente a deshacernos de la llanta en calidad de desecho, porque para mucha gente es basura, nosotros le estamos dando un nuevo uso, transformándolas en arte. Gracias. Gracias.